Muy buenas de Spixxaparato, bienvenidos a un nuevo video de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y vamos a jugar con el mod Undertale, porque es un mod que ya sabéis me gusta mucho Y para los gameplays normales prefiero ponerme este, a no ser que te haya conseguido algún logro Etcétera, 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 porque es divertido Y me he quitado, había dos mods y yo la última vez jugué con los dos Pero me he quitado uno que era el que añadía interfaz y cosas nuevas porque no me gustaba de todo el aspecto Y este es el mod Undertale clásico, vale, este es el que hemos visto durante todo Afterbirth Y que mola un huevo Dicho esto, me voy para adentro, perfectísimo, y vamos a darle cañita al asunto Vamos a jugar con un personaje aleatorio, creo, a no ser que me toque el último con el que jugué Fue... ¿Quién fue? ¿Quién fue el último con el que jugué? Ahora mismo si a pos de pronto no me acuerdo Pero bueno, yo pillo un aleatorio, es normal mismo, de iguales Pero esto es diversión pura, amigos Y me ha salido, venga, y yo, y yo, y yo Maddami, a ver, Maddami, ¿qué hacía? No me acuerdo, la verdad, creo que era de Lost Hostia, pues sí que era de Lost No, era Azazel Era Azazel y tenía la Chaos Card Así que vamos a intentar ir a por... A por Megastan Que sería Megaflowy Me parece genial, o sea, Azazel es un personaje que mola mucho, ¿eh? Y este en verdad es que, hombre, está como un nerf a ello porque tiene menos vida Lo que pasa es que si es cierto tiene el corazón rojo ya para empezar Así que eso por ahí sí que está bien Para el tema de hacer packtos más rápido Y vamos a ver qué tipo de cositas me tocan Nada, al final es una Azazel normal, ¿no? Pero mola mucho Oh, fuck, me han dado Quería que no me llegaba el golpe, ¿eh? Pues estoy un poco... Gracias Ya no estoy en la mierda Recordemos, no malgasta la Chaos Card Que va para Hash Que en el vídeo anterior no podemos usarla Y esta vez sí que hay que usarla, ¿eh? Que me cae con toda la gana de usar en el vídeo anterior Madre mía, no veas cómo peto Esto que era Ah, pues vida Vida y velocidad de lágrima Eh, no me acuerdo qué sería, pero bueno El autor está pensando en ir añadiendo ya itens personalizados Lo cual mola una burrada Porque... Y yo, porque itens personalizados Itens personalizados son guays No sé si podremos llegar a Megastan Eso sí que es verdad Es que una dudilla que tengo yo ahí Eh... Puede ser más complicado de lo que parece Pero bueno, se intentará, se intentará Esto es el Hermita Vamos a entrar porque está aquí al lado de la tienda Así que... Oh, ¿y yo por qué me golpeo? Soy subnormal En fin, da igual porque no había Este es el Pixel siendo un imbécil Y este es el Pixel siendo otro imbécil Vale, queremos salar el tesoro antes, ¿verdad? La queremos, la queremos Confirmamos que queremos salar el tesoro ¡Hostia! Explotado todo Que es lo que ha explotado Había un... Un... Un mulipoya supongo, ¿no? No debería haberme lo cogido todavía Pero yo soy... Super guay Vale, no... No creo que pase mucho, vale Y menos teniendo esto aquí ya En serio... Oh, Brown Nugget No está mal Es un buen ítem No recuerdo si la mosca del Brown Nugget Escalaba con tu daño Pero... Uh, no sé por qué pausa el juego Amiguitos Morite Dios, a hacer me encanta Es un personaje súper divertido, tío Mua Uh, ja, 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 ja Vale, más rango Me gusta Oh Este era el cuerpo El cuerpo, perfecto Eh, me ha salido por uno de vida Así que guay Quiero decir, me ha salido A ver, a Megastan quiero ir, sí, pero... O intentaré ir de la otra manera Oh, un Worceroni Pero vaya Como mínimo Hash lo matamos Así que... No lloréis, mis pequeños niños Podríamos intentar ir en verdad A por Delirium Aunque creo... Creo que en el último run Ya fui a por Delirium, ¿verdad? Y no estaba cambiado Puede ser Puede ser Me suena que sí Me suena que en el último run Fui a por Delirium Y todavía sí No lo habían cambiado El último run de Undertale Te-te-re-te-te-te-re-te Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ya me está... Ya me está poniendo Agargando otra vez La madre me parió No No son tan fuertes Las moscas Pero bueno Son gratis Tampoco me voy a quejar Que tardo menos en Simplemente atacar ¿Sabes qué me ponen las moscas? ¿Para qué quiero poner las moscas? Mira, aquí a lo mejor Ah, pero siempre se recargan por tiempo No... Vale, no lo sabía Esto es el brown nugget El brown nigger Na, 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 na Oh, fech Vale ¿Y en serio? ¿Te vas a dividir en todas las partecitas posibles, amigo? ¿Estás realmente haciendo eso? Dios mío, voy a quedar sin garganta haciendo el subnormal Debería calentar la garganta Uh, Mitre me gusta Debería calentar la garganta un poco antes de grabar siempre Porque viene bien O sea, luego empiezo a pegar gritos Y nunca tengo la garganta en plan Ay, qué tonto soy Sería una buena práctica para la vida Eh, que... Ah, me lo ha sacado en la cara, guay ¡Muere! ¡Abre la boca! Uh... Ah, pues más vida Simplemente Gracias, supongo Vamos a intentar entrar a la tienda, creo, ahora En este... En este where Y esta sala, tío Lemon party Lemon party fiesta Cuidado Oh, fuck Cuidado Por cierto, en cuanto a la votación que hice ayer De qué juegos queríais que subieseis Que subieses Me hace gracia que el juego que más comenta la gente que quiere De encuesta me refiero Luego pusisteis otros por vuestra parte El juego más comentado Es luego El menos votado En la encuesta Y eso me Me produce siempre un montón de mensajes Súper contraproducentes Porque aparece la mayoría de audiencias del canal Que quiere algo Son la gente que nunca habla en el canal Y que no da su opinión sobre Lo que le gusta a este canal Porque, por ejemplo Nadie en los comentarios dijo la leyenda de Goopy Sin embargo, tiene más de 500 votos En la encuesta Sin embargo Luego Hubo algunos que me dijeron lo del random lock Y tiene unos 300 votos más o menos 340 creo Oh, fuck Y yo estoy muy, muy, muy tonto Eh, uuuh ¿Qué me dices? ¿Me estás diciendo la vida? Tampoco es que me vaya a servir de mucho la cabeza, la verdad O sea, la mega No, no me la voy a coger porque es que no me Uy, es que estoy muy tonto Estoy muy tonto Y eso, no sé La leyenda de Goopy La verdad es que me gustaría volver a continuarla Pero ahora mismo es como Es una serie un poco cancina, la verdad Para mí, para mí No sabría cómo explicarlo bien Cuidado Me va a disparar cuando me acerque ellos Son unas malas personas Sin embargo, el random lock sí que es algo nuevo Que me gustaría explorar en el canal Pero no sé, tío Estoy últimamente Que no sé qué mierda hacer con el canal Obviamente sabría Conseguir audiencia rápido Pero hay cierto nivel Que no me quiero rebajar, la verdad Llamadme idealista Oh, no hay sala secreta Ah, pues por eso no hay sala secreta ¿Y aquí puede haber? Sí, ¿no? Por supuestísimo Pues dinero para el nene Y vamos a reventar a... A este Papi, ya Un 5% más de probabilidades De salir el demonio Que tampoco está nada mal Aunque creo que las probabilidades Vosotros no las veis bien Tal como tengo tapado esto Pero bueno Más o menos entrar ahí, ¿no? Pues eso Tutú Tin, tin Oh, en serio, tío En serio Odio Azazel Mentira Que me gusta un montón Pero joder, mierda, tío Yo quería mi pactito con el demonio Bueno, a ver El piso siguiente tengo 100% Pero es que estoy perdiendo vida Como un condenado Algo que hago mucho La verdad, no es nada nuevo ¿Habéis visto eso que acaba de pasar ahí? Pues eso soy yo siendo subnormal ¿Por qué? ¿Por qué estoy posicionado aquí, anda? Ay, la vida ya dura, ¿verdad? ¿Qué dura es la vida Cuando eres subnormal intenso? ¿Qué me dices? Espérate, ¿esto cómo funcionaba? A mí me gusta esto A mí me gusta esto Ahora verás tú las risas Que nos vamos a echar Esto es un nerfeo, ¿verdad? Pero me ha gustado, me ha gustado Verás las risas No sé, algo tendrá que salir en algún momento Gracias Que acaba de sonar de fondo Me ha dado mucho miedo Ha sonado de fondo Una cosa muy perturbadora ¿Será la secreta aquí? ¿No? Ahí no puede ser Bueno, pues no sé Tampoco tengo ganas De ponerme a buscarla Como un descosillo, ¿sabes? Taran, tan, 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 taran ¿Esto qué es? ¡Tiers up! ¡Hostia! Pues vamos a tener cuidadito Con lo que hacemos Porque está peligroso el asunto Suerte que a Hase Lo vamos a poder deletear Porque si no Ay, me pica Vamos a subir un poquito Los volúmenes, ¿no? Me la juego Gracias Soy lento De cojones ¿Por qué? No lo entiendo ¡Señor! ¡Señora! ¡Señora! Uno menos Otro menos Ahí está Y... ¡Uh! No, 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 no No caigan No caigan sobre mí Qué bonita coreografía Me ha quedado, chaval Todas las manos muriendo Una detrás de otra En plan ¡Ah, ah! Mío 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 Knife is much better Amigo Señor A tomar por culo Me haría pillar efectitos De... De bombas chulos, ¿eh? Efectitos chulitos De bombitas Amigos Y yo no Hostia Este es un coñazo, amigo ¡No! ¡Oh! Fuck ¡Putas rocas! Joder Me he quedado Me he quedado Me voy a quedar sin garganta Es lo que me voy a quedar Joder Me he quedado sin corazón azul Es coño Iba a decir Pues nada Paralysis Paralysis Sala sencillita Hombre, la llave Es cierto Se soltaban llaves Sigo necesitando Un corazón azul La verdad Esta es la que no me gusta ¿Verdad? Ah, no Esta es fácil ¡Oh! Podría venirme bien esto ¿Mejor que a lengua de Judas? No lo sé La uso aquí Y así eso En el siguiente piso Me cambio ¡Oh! ¡Qué buena! Lo estoy pasando bastante mal El problema es que Quiero sala del demonio Y Y no sé yo No parece fácil, ¿eh? Con el tema de los bichitos Dando por culo Vamos a buscar sala secreta también, ¿no? ¡Ahem! ¡Ahem! Hostia, ¿esto qué era? Las lágrimas escudadas Tiene toda la pinta, ¿eh? ¡Ah, no! Es la mosca de venganza La amarilla Vaya baiteo, loco ¡Mueran! ¡Muere, Bart! Vale, una monedita estaría bien Esto estaría muy bien también Un segundito, vale El tarot, ¿cómo lo veis? Yo lo veo bien Yo qué sé Me pueden salir cosas interesantes Y usándolas sobre la marcha, ¿sabes? Es un ítem bastante bueno En general Este era Adicto ¡Ay, Dios mío! Cuidado Cuidado ¿Ves? Para estas cosas Es buenísima la carta O sea, ya nada más que por eso Casi que ha valido la pena, tío Va a ser un poco lenta la pelea Más si no deja de saltar el pesado Vamos a ver ¡Maldito! Bueno, si está ya muerto ¡Hala! ¡Hala el demonio! Vamos a ver qué tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a pillar el Lucky Penny O sea, el Dan Lost Coin Me gusta bastante ¿Es otra parte de Guppy? ¿O es? No, es la cabeza de cabra Es la cabeza de cabra Eso es una idea muy buena That's a wonderful idea, my friend Una pena que lo tenga el... Hostia, es que estaría muy roto ahora Pillar las lágrimas Las bombas tristes Porque entonces mis bombas Explotarían en forma de Brinton Y sería un puto destrozo Con cariño e ilusión Todo se puede Y yo, ¿me dejas en paz? Gracias ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué potito! ¡Te, te, 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 te Esta vez no me la juega Igual que antes No, 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 no Ya he aprendido yo Está bien el tema de la cabeza de cabra, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! The Lovers Un segundito Que me ocupe de... ¡Pimba! Oh, my God Cuidado ¡Hala! Uno menos Uno menos en la vida de la humanidad Amigos Vale Vale Y vale ¡Ay! ¡Hasta bien! Hostia, ¿esto qué es? ¡Ah, es la pluma! Lo del cielo Bueno Me parece bien No está mal tampoco Que tampoco he estado usando el brown nuggers Para nada realmente Así que ¿Qué más dará? Oh, fuck Me la comí Bueno, pues todo el mundo muerto Y ya está Y aquí no pasó nada ¿Vamos a hacer el borrash? ¿O no vamos a hacer el borrash? Es para pensárselo ¿What? ¿Baja o no baja? Vale, sí baja Pero no es un Dain No está lanzando un Dain Ese creo que es en el otro mod En el segundo Es que te transformaba más por un Dain De verdad El tema es que en vez del pie Baja la lanza y esas cosas Te, 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 hija de puta Tararara Toma por culo Vale, vamos a ir por la parte de, de, de Del cofre Cabeza de Krampus bien Cabeza de Krampus es bien Cabeza de Krampus es bien, por favor De las pocas veces quiero que me des cabeza de Krampus Dámela por favor Gracias No voy a usar la píldora No me vale la pena jugársela Vamos al Borrash ¿Qué dices? ¿Esto cómo afecta? No, no tengo muy claro cómo afectará eso Pero me parece, me parece correctísimo Vaya Mierda, ese va a ser complicado Pero te vamos a reventar la roca Más cómodo para todo Oh, mierda Vale, pero me he matado instantáneo prácticamente, eh Ay, Dios mío Te relajas Que me ha dado Pumba Oh, fuck Ahora en verdad estaría tela Bien tener el brinito Nostra Acer Porque el brinito Nostra Acer Es fortísimo Con Con esta mierda Lo que sí que estaría muy bien también Eso Lo de las lágrimas que lloran O sea, lo de las bombas Las lágrimas que lloran, ¿sabes? Me cago en la puta Que bien me he preso Lo de las bombas con lágrimas Eso estaría muy bien ahora mismo Sinceramente Se está muerto ya, ¿no? Si no está ya, está casi Gracias Pesados todos, ¿no? A tomar por viento A tomar por viento Ojo, eh A las expresiones populares De la vida Dios, como reviento, ¿no? Hay una caca aquí en mitad Dando por culo, ¿sabes? Siempre tiene que haber algo Molestiando en todo el medio Venga, hombre A la mierda ya, hombre A otra la mierda Toro, toro, toro Toto, hijo puta Ah, pero no me ha dado Parecería que sí, pero no Vamos a ver si sale Sacó la calita Dios Sin daño, me dicen Toma El pote ahí ¿Sabes? De verdura Ahora el problema va a ser este Ahora el problema va a ser Pillar a este por sorpresa Ni de coña Ha disparado random Se ha dicho Hasta que le den Es que es mejor disparar random Contra eso Que esperar Tal, ¿sabes? Madre mía El pinball Ven aquí Ven aquí Te la jugué Vale ¿Cuántas oleadas eran? Ni me acuerdo Sinceramente Y estoy perdiendo también Un montón de vida Por cierto Hay un pavo de los que van Bajo tierra Cuidado Esta vez me ha Me ha durado muchísimo menos Así que se nota el daño Del De la apropatosis En las bombas Policefalus Pues a la mierda Policefalus también ¿Sabes? Joder Hostia Chaval Ha desaparecido El Fallen ¿Qué dices? No voy ni roto ¿Qué queda? Venga, hombre No tiene que haber mucho Si ya está hecho Yo si pudiese saltar Al bicho ese Gracias Ay Oh, oh Gracias Perfecto Hala Oh Y esto es Charm Bueno Vale, venga Lo acepto Lo acepto Acepto tu regalo Venga Y nos vamos De aquí ya ¿No? Sí Estaba Krampus Y tal No se me ha perdido Nada ya En este piso Llegamos de sobra A Hashi A todo De sobrísima Qué bonito El charmeo De las lágrimas Hostia Fiesta Ué Yo no Eso No empiezo a dar vueltas Nos ponemos nerviosos Todo y al final Al final aliamos De Hanged Man No me sirve para nada Pues menos mal Que yo consiguiendo vida Porque Soy propenso Soy propenso A cagarla Mucho Todo el rato All the time Yo qué pesadilla ¿No? Qué pesadilla De gente De stars Aquí no hay stars Amigo Aquí las estrellas Se han muerto Uy, cuidado En verdad no sé Ni para que cojo bombas Porque no me hacen falta Pero Bueno Yo eh Ah vale Pero eso era la misma Sal secreta de antes Cuidado Gracias De hecho Ya que estaba Un segundito Te 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 Fuck 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 it Fuck Hostia No tengo apenas llaves Cuidado Que vamos a matar A has de gratis Pero sin llaves No matamos a nadie Aquí Lo vamos a matar De río O sea Lo vamos a matar Sin llaves Pero no vamos a conseguir Recompensas Que es lo que mola Esto con bombas Es jodidísimo Tío Pero me estoy dando cuenta De cuánto he mejorado Porque ahora mismo Estoy recordando un vídeo De mis primeros vídeos En el que morir En una situación parecida Perdí toda mi vida Oh Vale Aquí me he puesto Delante directamente Así como Cómeme Cómeme Que soy muy sabroso Son Así Cómeme Óleme un dedo ¿Y esa bomba? ¿Cuál era el propósito De esa bomba? Estaba ahí Cuando Ah la tiré yo Tal vez ¿Verdad? Pero es que soy una persona Poco inteligente Entonces me pasan cosas En la cabeza La tiré yo antes Creo Pero no me he fijado bien Parecía una bomba troll Joder Los rebotes Sí yo Menos mal que tengo El mitre Porque el mitre Es la polla ¿Para qué hago yo? No Me engaña Hombre sí Claro Pasado mañana Tío Pasado mañana No me toquéis Ah es que A las muy malas Puedo hacer todos los pastos Que quieras Porque tengo un montón de vida Pero yo qué sé El pastos pereza Queda ahí ¿Sabes? Y yo odio Odio el tema De que estos bichos No puedan morir Del principio O sea Cuando salen Eso es la sombra de Judas Cosa que queremos Y En tibesel Cosa que también Está muy bien Al final No me he quedado Con la pata de cabra Pero está bien Me estoy pudiendo Coger bastantes cositas Lo que pasa es Las sombras de Judas Se va a activar muy tarde Tampoco es que me afecten demasiado Pero vaya Venga Que ya estamos delante De Haskasi Y esto va a ser La risión Vaya Básicamente he entrado aquí Para perder un poquito de puntos No hombre He ganado más puntos De los que he perdido Creo por el tema De limpiar sala Oh vale Que el pavo este vuela Cuenta como un volador amigo Le pasa por debajo La La bomba Pum Señora Si claro Muchos sobrevivieron Realmente Pero bueno Que queda Yo siempre Queda alguno Que pesadilla De bichos Amigos Quita 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 Gracias Gracias amigo Gracias No se me ha pasado Que todo el mundo Es mi amigo Me he levantado Amistoso Y me pongo A reventar Ojos También Porque me apetece Que guay Me ha saltado La antivesen Que divertido Que tensión Mejor no canto Mejor no canto Porque Va a venir aquí Beethoven Y va a decirme Oye Tú no serás Mi sucesor Porque compones De maravilla Cantas Eres dios Vaya Ehhh Cual es Bueno Este es bueno ¿Verdad? Correcto Correctísimo Bueno Pues vamos a por A por ese Querido Amigo Dios Llaves justas Además O sea Llaves justas Considerando Que no me fuese A ganar Ninguna llave Luego Pero Si me han dado Así que mejor Todavía ¿Qué es esto? Snowy Ni idea O sea Se cae una Amalgama Este Oh ¿Por qué no? ¿Por qué no más bombas? ¿Qué podría salir mal ¿Verdad? Nada Absolutamente Puede salir mal Guay The sand Pues nada Nos llevamos el Night food No Me he puesto a disparar Para adelante Por la costumbre Tío La puerta No está cambiada Todavía Debería ir cambiando Estas cosillas Lo bueno es que Las dos bombas Explotan a la vez Por lo cual No hay posibilidad De que te comas De rebote Una ¿Sabes? Es que lo que pasa Es que la segunda No le está dando Porque se está moviendo Vale Y ahora Al ataque Ya Y se murió Uno menos En el mundo Vamos a coger Vamos a coger De aquí De sand Me puede servir En algún momento ¿Sabes? Y total Como ya no tengo Otra cosa Y vamos para arriba Que es para donde Hemos cogido Nuestro querido Cuchillo Del genocida Porque vamos a ir A por sans Primero hay que pasar Por metatón Y luego vamos a matar A sans Tom muerto Uy cuidado ¿Ario a wizard? Eh no Tampoco es que sirva De nada Uy A can see forever Tampoco es que sirva De nada Ese Y se matan Entre ellos Esto es muy fácil Ya hemos limpiado ¿No? Pues nada Siguiente ¿De dónde estoy sacando arañitas? Eh ¿Alguna píldora Que no me haya dado cuenta? Vale Esto era vida ¿No? Ah no ¿Qué era esto? Suguyaya Hostia ¿Y esta sala? No me suena ¿Eh? Señores Vale Perfecto ¿Por qué la música Undertale Es tan buena? Ojalá Volva a experimentar Undertale Desde el principio Dios Ya casi dos años Eh Y el pelo Me está tapando Los ojitos Oh Fuck No hago más Que golpearme A mí mismo Porque soy Un inutil Y si muero Da igual De hecho Vamos a cogerlo Este es el Little Little gaster De este Oh oh Vale Eh Tenemos un problema Hay alguna manera En la que yo pueda Ahora Oh my god No me jodas Me la han liado Me la han liado No puedo salir Se acabó El run Ah si 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 que puedo Voy a sobrevivir Ahora veréis por lo que voy a sobrevivir Hostia Que cachondeo No se ha acabado el run Por una razón Pero es que me tengo que matar No me lo puedo creer Esta es la razón Por la que el run Todavía no se ha acabado Que sepáis Que seguimos vivos Por muy poco Y que vamos a morir Probablemente en nada Por esto Eso si Tenemos un daño Guapísimo Y tenemos la anti vessel Que eso es otro factor A tener muy en cuenta No se donde están saliendo Las arañas Pero son la polla Hostia Gracias Menos mal Mitre Mitre vuelve A las andadas Oh espérate Hay una roca marcada ahí La he visto La he visto A mi no me puedes engañar A mi no puedes engañar Amigo Uff Uff La supervivencia extrema Chaval Hacía tiempo Hacía tiempo Que no me veía En una de estas Por eso es que prácticamente Las arañas Lo hacen todo Bonita sala Por cierto Me lo llevo todo Madre mía Yo no esperaba Que me la fuese En el día así Por la sala aquella ¿Sabes? Y perder todas las vidas Pero por lo menos Estoy a salvo Voy a pillarme De Magician Mejor Oh Otra sala secreta Ja Gracia De Magician Me parece bastante mejor Que de San Que si que San Hace daño a Nari Y tal Pero Magician Es muy útil Para no fallar Básicamente Ah Ah Eh Eh Está explotando todo Porque todo explota Porque es tan buena Dios mío Toby Fox Que has hecho Con la música Yo Toby Fox Es un puto maestro De la vida Y ahora viene El final Viene Sans Esto no me acuerdo Que era Oh Colmillo está bien Perks No se para que me la ha tirado Pero vale Y el teleport 2.0 Ah Me lo voy a dejar ahí Puede ser útil Más tarde Pudiera ser útil Más tarde Hostia Ha explotado Amigo Que bonita Es Las corridas Este tío Dios Como estoy reventando ¿No? Vamos a dejar que Se meta En nuestro Oído Esta maravillosa Música Y Ah Se moría Bombas por todos lados Amigo mío Silencio Y yo Estos bichos Me encantan Porque Solo salen aquí Y casi nunca Realmente los ve Hacer Lo que se supone Que hacen Son bastante Se supone Que tiran Brinton Que persigue No me acuerdo Pero vaya Oye Y si no me muero ¿Qué tal? ¿Qué tal si ¿Qué tal si no me muero? Gracias Estamos ya en el final Hemos llegado Hasta Hasta este final Tan trágico De De bombas Para todos Tiramos esto Tiramos esto Y aguantar A ver Aguantar Y bombardearlo Uh Estoy a un toque Estoy a un toque Se acabó Se acabó Y ahora vamos a entrar Con nuestra entrada Triunfal Boom Y para adentro Y se acabó el run Ha sido un run Bastante interesante Bastante bombástico Bastante bombástico Amigos Me ha molado Me ha molado el run El tema de las bombas Lo hemos llevado bastante bien Y me he dado cuenta De que mejora bastante De hace Bueno Obviamente Un año y medio jugando Casi diariamente Al Isaac Se mejora bastante Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis dejarme un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos ya en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro Cierro